Bien, hablamos en la primera mitad del programa de qué está pasando, por lo menos con los datos que teníamos sobre el consumo, pero queríamos conocer información de especialistas, y uno de los mayores especialistas es la consultora Esentia, y ahora lo tenemos a Julián Gómez, que es su director de retail. Julián José Calero te saluda, ¿cómo estás? José, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, repasamos en la primera mitad del programa algunos datos en medio de esta recesión, bueno, el informe que habitualmente saca la CAME, que está marcando una caída superior al 20% en las ventas de los comercios, pero ustedes están muy involucrados en el minuto a minuto, en el detalle de lo que está pasando con el consumo, ¿qué es lo que nos podés contar? ¿Qué estudios han hecho? Bueno, hemos observado nosotros en lo que da del año una caída, esa caída en el mes de enero se da en el canal supermercado, y no así en los negocios de barrio, en enero fue mayor al 8% la caída en supermercados, y en los negocios de barrio fue apenas superior al 0, 0,5%, algo importante a tener en cuenta es los negocios de barrio venían en enero y febrero del año pasado de una base bajísima, se habían destrozado en consumo, entonces esa caída del año pasado hace que terminen dando una cifra positiva en el mes de enero. En el mes de febrero supermercados experimentan la misma caída, una caída del 8,3%, misma cifra que en el mes de enero, lo cual hace que el cierre del trimestre para supermercados dé menos 8,3%, todavía no tenemos el número de negocios de barrio cerrado, lo vamos a tener seguramente entre mañana y pasado, pero probablemente nos estemos enfrentando con lo mismo, un número quizás apenas positivo, que tiene como explicación la base tan baja del año pasado. La realidad es que el supermercadismo el año pasado dio bastante positivo, y más sobre el segundo semestre del año, y esto fue porque se fueron agrandando las diferencias de precios entre los distintos canales, siendo mucho más económico sobre el cierre del año y por el tema de control de precios y demás, las grandes cadenas, y bueno, luego de la liberación de precios en diciembre, se fue achicando esa diferencia, sigue habiendo un diferencia hoy importante, y la realidad es que, bueno, la principal razón por esta caída de consumo tiene que ver con que el salario nos fue acompañando al ritmo de la inflación, por ende, la gente con un salario real cada vez más chico, afectado por aumento de prepagas, aumento de transporte, aumento de precios en supermercados y negocios de barrio, etcétera, etcétera, y sigue un momento que el bolsillo no da más, ¿no? Hubo un pedido en estos días, en una reunión del ministro Luis Caputo a los supermercadistas para que resistan las listas de precios fuera de lugar, según él, que les están llegando de las alimenticias, las embotelladoras, artículos de higiene y tocador, ¿ustedes pudieron medir la magnitud de la suba de precios desde que se liberaron? ¿Hay algún dato que se pueda tener como referencia en los supermercados? Nosotros le dimos una canasta comparable entre canales, de productos de consumo masivo, en los últimos, diría, más de tres años, desde abril de 2020, el mes siguiente al comienzo de la cuarentena en Argentina es que empezó a haber controles fuertes de precios y cuando uno habla de controles de precios en Argentina es mucho más fácil recaer sobre el canal formal, sobre el supermercadismo, y por todo hubo una aceleración de precios distinta entre los distintos canales. En el mes de diciembre se sacó la pata de encima de todo este tipo de controles y hubo de alguna manera un sinceramento de precios, ese precio que estaba contenido en el canal super fue acelerando y depende del mes hasta incluso en mayor medida que en el resto de los canales. Eso se vio en enero y se vio un poquito menos en febrero. Digamos que la segunda quincena de diciembre y todo el mes de enero fue ahí cuando se vio un incremento desparejo, pero para que tengan una idea, el promedio de precios del negocio de barrio estaba un 49% más que la misma canasta en un canal de supermercado, cuando históricamente ese diferencial era entre un 8 y un 11%. Hoy ese gap se achicó, sigue siendo un gap superior a los valores históricos, es un gap más parecido al que teníamos en enero del año 23. Hoy estamos alrededor de un 23% termina siendo más económico comprar en las cadenas de supermercados. Entonces, se achicó el gap que venía de un 49% a un 23%, vuelve la dinámica promocional más fuerte en estos meses con la actualización de listas de precios. Sí vimos durante el mes de diciembre, de enero y febrero el canal formal tratando de luchar contra estas contra estas listas de precios. De hecho, ha habido casos particulares de cadenas que han salido publicados en los diarios, en los medios, casos Carrefour, casos Coto, donde había frente a la góndola desabastecida, ponían un cartel donde decía esta góndola no tiene productos porque estamos cuidando los precios para vos, ¿no? Para el consumidor. Esa postura de las cadenas sigue tratando de actualizar o retrasar la toma de listas, tratando de actualizar lo mínimo posible o retrasar la toma de listas, pero es un momento también que se enfrentan con, bueno, con no tener productos o tener que salir a buscar productos alternativos. Julián, y en el caso de la caída en supermercados ¿hay algunos rubros donde se note más que en otros? Sí, uno de los rubros donde más se nota este impacto es en todo lo que tiene que ver con higiene y limpieza. Es el rubro más afectado en lo que tiene que ver con caída de precios, caída de consumo, perdón. Digamos que la gente cuando tiene que elegir qué dejar de comprar o comprar menos, bueno, el peso recae sobre lo que es higiene y tocador. Sí. ¿Qué perspectiva, porque el gobierno dice que esto, que la recuperación va a ser rápida, ellos hablan insistentemente de una recuperación en B corta, ¿qué perspectivas ven ustedes para el consumo para los próximos meses? Mirá, yo creo que puede llegar a haber en algún punto alguna recuperación, esa recuperación va a estar atada a una recuperación salarial, no hay forma de tener un quiebre en la curva si el salario al menos no equipara la inflación, estamos hablando de una pérdida de poder adquisitivo muy fuerte, por lo menos en la que va desde los primeros meses del año y si le sumamos a diciembre, ¿sí? entonces va a ser clave lo que suceda con eso en los próximos meses. El consumo en el 2024 cierre positivo contra el 2023 va a ser dificilísimo porque el 2023 también fue un año de consumo extraordinario más sobre el segundo semestre, ¿no? con esta crisis política y por ende económica que fuimos teniendo desde las PASO hasta fin de año y una inflación que se iba acelerando, la gente de alguna manera fue adelantando consumo, entonces tuvimos tasas de crecimiento de consumo en sus mismos periodos del año pasado que no eran normales, ¿sí? 10%, 12%, principalmente en el canal FOMO, ¿no? Entonces nos vamos a estar comparando contra un segundo semestre difícil en cuanto a una base muy diárica, ¿no? Nosotros creemos que el primer semestre se iba a hacer negativo por la pérdida de poder adquisitivo, esperamos, ojalá se dé una recuperación a partir de abril, una recuperación salarial a partir de abril del salario real, este, y si eso se da, va a tener que enfrentar una base extraordinaria de consumo del año pasado, entonces va a ser muy difícil que tanto primer semestre por una razón o segundo semestre por otra razón sea positivo, ¿sí? Nosotros creemos que en lo que respecta a consumo va a ser un año negativo tocando quizás el doble dígito, ¿sí? Por estas razones que mencioné anteriormente. Y con respecto a las familias también que me habías consultado anteriormente, bueno, habíamos dicho que ya dijimos perfumería, bebidas con alcohol también tienen una caída fuerte, pero no hay una familia que esté con saldo positivo hoy al cierre del bimestre en el canal formal, ¿sí? Y si lo que se empieza a notar de a poquito en estos primeros dos meses es una migración de categorías, ¿no? El consumidor que empieza a reemplazar algunas categorías por otras, ¿sí? Frente a este el mismo fin de consumo, ¿no? Dentro de lo que tiene que ver alimentación, empezar a mixear categorías de un precio promedio más alto por unas de un precio promedio más bajo, ¿sí? Y en algunas categorías también lo que se ve es el cambio en las marcas, ¿no? de pasar de marcas de primeras marcas, ¿no? Marcas líderes a segundas o terceras o marcas propias, ¿sí? Ahí dependiendo del canal estamos viendo una caída por lo menos en este bimestre de entre 5 y 4 puntos de primeras marcas contra segundas, terceras y marcas propias. Julián, gracias. Pues a ver, a la suerte. Estaba el especialista en consumo Julián Gómez, director de retail de la consultora Esentia, bueno, 8.3 de caída en el consumo en supermercados en el primer trimestre del año.